. . . . . ...y no va a haber problema. Este cuadro se quedó entregué allá. Es A1 142 72 15. Vete, mirá para acá. Nos ponemos las pilas, nos metemos aquí cuando termine. Mirá para acá, vete. Ni idea, güey. Una foto, venías de tomar. No, para esta de la página del equipo. Saludad. A1 142 Tenés que decirle... ...que es una vienda, ¿no? Gracias, gracias. ¿Por qué me dicen que no haga de mí? Estamos pidiendo cabrera. Que los que no puedan venir, puedan hacer favor de traer el informe, nada más. No, miren. Miren nuestro DTE. Firmándonos, no. El canal de Nárcel. No traigan los de mí, no traigan los de mí. No traigan los de mí. No traigan los de mí. Ahí está. Ahí está.